qué pasó muchachos acabamos de sacar la escritura necesito construir un campus urgentemente ya el programa es donde a ver si lo pongo aquí por el arrecife son ocho turnazos y acá son lo puedo poner aquí son cinco turnos pues vamos a ponerlo aquí necesitamos comprar la casilla 12 más me cago en su puta madre a ver a ver a ver si recibimos esta delegación según yo recibimos 25 pedrito me acabas de salvar pedrito me acabas de salvar pedrito sin pensarlo vámonos 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 a pedrito que bien vamos a ir por el puerto que nos super urge y vamos a seguir investigando aquí lo único que estamos haciendo es investigar qué tan jodidos estamos recuerden que por acá había un scout de pedrito y si ese cabrón sigue yendo para acá me va a terminar jodiendo mis aldeas estamos bien jodidos estamos pero si bien no me voy a rendir papá cobra cae y nunca muere listo nos vemos en el siguiente turno no y más OBRA d 1 bl me